En Colonia estuvimos con el Congreso de la Mesa Permanente de Congreso de Ilís y sí, estuvo el subdirector de Lopepel, el ex intendente José Luis Falero, un poco planteando de quién más para que el gobierno nacional pretende con las intendencias. Y bueno, nos contó algunos detalles y fue una intervención de una hora y media, casi dos, muy jugosa, muy buena, porque nos dejó ver que este gobierno por lo menos lo que pretende es un poco que adaptar a la OPP, a lo que es el objetivo fundamental, por qué nació. Y nos contó que se habían cortado algunos programas, va a haber algunos recortes de oficinas que capaz que no cumplían con la tarea que él, como subdirector, pretende para la oficina. ¿Va a haber una mirada más hacia las intendencias de los gobiernos departamentales y en especial hacia el norte del país? Sí, la intención por lo que escuchamos allí sí. Y es importante que Falero viene de una formación de intendente, no fue intendente más de una vez y tiene esa visión del interior diferente a cualquier otro técnico, vamos a decir así, que hay que ingresar a ese lugar. Pero sí, la expectativa es que se puedan, las iniciativas que se manden y los proyectos puedan tener una mejor visión. ¿No tiene que ver con la Junta Departamental? ¿Entramos en el último mes de campaña, pero el último mes de ese clima electoral ya en la Junta o todavía no se siente? Y con la pandemia, al haber más reducción en los trabajos, porque las comisiones están trabajando una semana por medio, el plenario también, los funcionarios están trabajando en el horario completo, pero hay alguna actividad, sí, pero no la fermental que hubo en el periodo anterior cuando estábamos, que llegaron en algunas oportunidades, no teníamos quórum para sesionar, pero en esta estamos haciendo, creo que un trabajo bien y todos los compañeros están comprometidos con eso.